La Habana La Habana, una ciudad detenida en el tiempo Una ciudad que parece detenida en el tiempo Una ciudad donde aquellos que prometieron un gran cambio detienen todo cambio en nombre de aquellos cambios que siguen prometiendo Una ciudad que se parece a un trabalenguas cuyo nombre es el nombre de un veneno, los habanos Y hay también habaneras Unas canciones que ya pocos tocan De las que descienden dicen otras El tango y los tanguillos, por ejemplo O sea que hay prejuicios Siempre hay, pero sobre la Habana más Si se aceptan los prejuicios La Habana sería una ciudad vieja, semiderruida Donde se mezclarían putas, vividores, turistas talluditos y retratos del Che Coches de los cincuentas y una alegría que poco justifica Si no se aceptan sería eso mismo y tantas otras cosas Y es sin duda una ciudad histórica También una ciudad llena de historias y de historia Lo más difícil para contar La Habana Es que todo parece siempre atravesado por la historia Que hay que hablar siempre de la historia Que siempre hay una que contar La historia está por todos lados Está en la persistencia de esos edificios que tienen de 400 a 60 años Está en la persistencia de esos coches que también tienen 60 años Está en los carteles que hablan de una revolución que ya no revoluciona En los restos de un movimiento que llegó para cambiarlo todo Y ahora se dedica a conservarlo sin piedad Y la manera en que el viejo del piano de ese hotel se recuesta sobre el piano Después de cada pieza Agotado, acabado y se acaricia la cabeza Y la manera en que esa madre gorda negra le pega a su nena de 6 o 7 años Y le grita que corra más despacio Que no se vaya a lastimar Y la manera en que dos hombres flacos recogen los escombros de una pared caída Con tanta parcimonia, tanta calma Como si cada piedra fuera un mundo Y la manera en que esos dos muchachos con ropas de colegio Se amenazan que se van a pegar y no se pegan Y se insultan, pero con cuidado Porque saben que no vale la pena La manera en que ese negro flaco, ropa pobre, gorra descolorida Baila solo en la calle, frente a la ventana de uno de esos cafés con orquesta Pudo gozar Y el olor de basuras y de aguas Y las voces de tantos y los ruidos y sones y la pereza Y todo el tiempo por detrás Y alguno por delante La Habana vieja Lleve, pero poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!